El programa de salud de la mujer y Chile Crece Contigo ofrecen esta serie de 14 videos de actividad física y ejercicios para ti mujer durante la gestación, parto y posparto. A través de estos videos se promueve enfrentar el proceso reproductivo en forma activa para Mejorar la salud de la madre y la guagua Vigilar el incremento adecuado de peso Mejorar la condición y adaptación física Fortalecer la conciencia corporal Prevenir molestias En esta serie encontrarás 14 videos que están agrupados según cada etapa. Videos para ver durante todas las etapas Resumen del DVD Ejercicios y actividad física perinatal La ruta de la salud de la gestación y el nacimiento Fortalecimiento de piso pélvico Videos para un embarazo activo Embarazo activo en el primer trimestre Embarazo activo en el segundo trimestre Ejercicios físicos del segundo trimestre del embarazo Embarazo activo en el tercer trimestre Ejercicios físicos del tercer trimestre del embarazo Videos para un nacimiento activo Preparto activo en casa Preparto activo en sala de parto integral Videos para un postparto activo Postparto activo en el segundo trimestre del primer trimestre del postparto Ejercicios físicos del primer trimestre del postparto Ejercicios físicos del primer trimestre del postparto Asiste acompañada a los controles El equipo de salud te ayudará a tener una experiencia positiva en tu embarazo Participa también en los talleres de educación prenatal Para saber más de autocuidado Estos son una oportunidad para compartir con otras mujeres Y mejorar tu red de apoyo Lleva siempre tu agenda de salud contigo Te invitamos a continuar con el video La ruta de salud de la gestación y el nacimiento ¡Suscríbete al canal!